Un grupo de activistas se ha manifestado a las afueras de la Conferencia de los Océanos con la reivindicación de tratar la emergencia climática como se hizo con la pandemia de la COVID-19. Disfrazados de tiburón, con traje, ojos vendados o un pez en la boca, los activistas han querido hacer un llamamiento a la emergencia. Si no paramos todo ahora, no tenemos esperanza. En silencio o al grito de diversas proclamas, los manifestantes han criticado que, aunque los discursos y el contenido del Congreso sean adecuados, no son suficientes para revertir el cambio climático. Así lo ha recalcado Sophie Miller, miembro de Ocean Rebellion, quien ha criticado que estos diálogos deberían haber sido hace 30 años. Otro de los focos lo ha tenido la protesta por el cese de la pesca de tiburones. Cuya petición ha exigido la protección de dicha especie. Ha sido denunciada Alex Hofford, miembro de Shark Guardian. Además, la organización ha querido criticar la falta de cooperación de Peter Thompson, el enviado especial de la ONU para los océanos, al no responder éste los intentos de contacto de los activistas. Es por ello que han decidido llevar una careta con la cara del representante durante la protesta.